La vida es muy distinta Y en cada beso que siento de tu trompita No sé que me necesitas Ven, camina de mi mano Iremos paso a paso, no te haré daño Cada momento que he pasado yo a tu lado Mil aventuras y sonrisas yo he gozado Estoy enamorado Te quiero a ti y yo por ti Sería capaz de dar mi vida Me haces feliz y sonreír Te quiero a ti viendo mi vida Vamos caminando tú y yo No sientas temor Toma de mi mano Veí que todo había acabado Después de tantos años te conocí Es tan distinto a lo que yo me imaginaba Amor de bueno lo que yo necesitaba Ya no te me vayas Te quiero a ti y yo por ti Sería capaz de dar mi vida Me haces feliz y sonreír Te quiero a ti Bien de mi vida Vamos caminando tú y yo No sientas temor Toma de mi mano No sientas temor De verdad Er amiga Gracias.